hola buenos días hoy comenzamos un día nuevo hoy es lunes 14 y ya comenzamos la semana si os interesa ver lo que hago hoy quedarán en el vídeo con la rutina de siempre ya tengo aplicado lo que el maquillaje me va a aplicar un poquito de de sombra vale para dar un poquito de luminosidad hoy me voy a maquillar con tonos morados aplicamos esta sombra en la cuenca del ojo difuminamos bien todas las sombritas para que no queden cortes aplicamos nuestra máscara de ojos favorita en pestañas superiores e inferiores delineamos con una sombra oscura que tengamos aplicamos corrector y difuminamos bien matificamos el corrector con polvos sueltos aplicamos polvos bronceadores para dar más calidez al rostro haciendo un pequeño contorno en los pómulos y en la frente y Aplicamos nuestro labial favorito, un poquito de colorete en las manzanitas y ya estamos listas. Mira cómo está hoy el cielo. Está hoy nublado y feo, feo. Bueno, pues ya está el peque en el cole, yo ya estoy desayunada y me voy al súper a comprar, ¿vale? Comprar unas cosillas que faltan para la casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!